El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en los últimos seis años, México avanzó y hoy es referente y destino confiable para el mundo, con los mejores cimientos para que, con un rumbo y rutas claros, pueda convertirse en una potencia. Podemos alcanzar esta condición de, si es un país altamente desarrollado, podemos convertirnos en una potencia, solo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición, creer en nosotros mismos, expresó en un mensaje en cadena nacional con motivo de su sexto informe de gobierno. Política cancelar NAY no importaría en la economía, Mootz tras agradecer a los mexicanos su apoyo durante su gestión, el Ejecutivo Federal aseguró que México avanzó porque tiene mejores cimientos y sigue consolidando su desarrollo, y que solo hay que recorrer sus ciudades y pueblos para constatarse transformación. Dijo que aunque un país no se construye en seis años, como presidente de la república, deja a un México en crecimiento y que genera oportunidades para más mexicanos, que busca una mejor educación para la niñez y la juventud del país. Ante el mundo, México se ve como un destino confiable y como un referente de lo que se hizo en estos años, particularmente con las reformas estructurales. A punto punto agradeció la confianza de la gente para ejercer el cargo presidencial, la cual he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación. Peña Nieto reiteró que un país no se construye en seis años, sino con la suma de esfuerzos de varias generaciones y varios gobiernos, y refrendó su satisfacción de haber contribuido, aunque sea de manera modesta, a que México siga hacia adelante. Nadie dijo que ser presidente fuera una tarea fácil, las decisiones que toma un presidente a veces no son necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad sí impactan e influyen en la vida de cada mexicano, como lo fueron las reformas estructurales, puntualizó. Un país no se construye en seis años. Me siento satisfecha de haber contribuido a que México siga hacia adelante. Me entregué en cuerpo y alma en servir a la nación y siempre estaré agradecido con todos los mexicanos, escribió el Ejecutivo Federal en su cuenta arrobaet de Twitter.